El Ayuntamiento de Alicante prepara una ordenanza para prohibir enterrar juntos a víctimas y agresores de violencia de género. La nueva ordenanza municipal del Ayuntamiento de Alicante para el cementerio contempla no enterrar en la misma sepultura personas entre las que medie un delito machista acreditado. 100 empresas alicantinas cuentan ya con el distintivo Sintect a la calidad turística. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de turismo activo, información turística, centros culturales y de interpretación, teatro, comercios o transporte, pero también la policía local de Alicante, el Castillo de Santa Bárbara y el Museo Arqueológico. Dirigentes políticos del Partido Popular reivindican a Pedro Sánchez más medidas para los afectados de la Vega Baja. Lo reclama Carlos Mazón, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Le pide que visite la Vega Baja para atender las reivindicaciones de sus regantes y agricultores. Y también el presidente de Murcia ve desolador el decreto del Gobierno por la Dana. Valencia, Sevilla e Ibiza testarán las viviendas de alquiler en concesión. Son las primeras ciudades de España en las que se probará el nuevo modelo de vivienda de alquiler a precios asequibles anunciado por Fomento, consistente en la cesión de suelo público para la construcción y explotación de casas durante 50 años por parte de empresas privadas. En muchas ocasiones el drama para las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no acaba ahí. Después de muertas, muchas de ellas, sus familias tienen que soportar que sean enterradas junto a sus agresores si tenían compartido el nicho y no habían especificado la separación antes. Ahora el Ayuntamiento de Alicante estudia cómo evitar estas situaciones que a priori son de lógica, pero con la normativa en la mano muchas mujeres han sido enterradas junto a sus agresores. La nueva ordenanza municipal del Ayuntamiento de Alicante para el cementerio prohíbe que se entierren la misma sepultura a personas entre las que medie un delito machista acreditado. El Departamento de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género alertó sobre esta situación anómala y ahora el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Alicante prepara una normativa para ajustar la ordenanza a la lógica que esté prohibido dar sepultura a víctima y agresor en el mismo lugar. Siguen llegando pateras a la provincia de Alicante. Hay que recordar que ayer se rescató a unas 213 personas, de las cuales 94 fueron interceptadas en Murcia, pero trasladadas hasta la terminal de la Guardia Civil aquí en el puerto de Alicante. A estas cifras hay que añadir una nueva patera que ha llegado hasta las costas del sur de la provincia de Alicante. 14 personas, de las cuales 13 son hombres y hay una mujer. Según nos informa Cruz Roja, todos presentan síntomas de quemadura por el sol y el agua y de hipotermia. Ahora mismo están siendo analizados y luego pasarán a disposición de la Policía Nacional. De momento es algo extraordinario, es decir, esto ha sido algo muy puntual. Nosotros no podemos confirmar nada que no hemos visto. A nosotros nos traen los inmigrantes de momento embarcados, los encuentran en alta mar, nos dan el aviso y en el momento en que desembarcan nosotros nos encargamos de atender la primera toma de contacto con ellos, pero no sabemos ni hemos visto un barco nodriza, ni podemos confirmar este hecho porque Cruz Roja no puede confirmar algo que todavía no sabemos. Simplemente nos dan los avisos y en el momento en que recibimos la alerta de que hay una patera o posible patera, lo único y más importante que nos interesa es saber la localización, si se puede visualizar en ese momento el alertante que lo haya indicado o el barco con los compañeros de salvamento marítimo. Nos indican cuántas personas vienen a bordo, si hay mujeres, si hay menores, si están heridos, que es lo más importante de todo, para poder, digamos, movilizar los equipos que tenemos en la provincia y los perfiles adecuados para poder atenderles. Y sobre todo en la primera toma de contacto, que es el desembarco y en la filiación sanitaria, que es donde detectamos realmente si alguien necesita o precisa de manera urgente ser trasladado al hospital. Por eso les preguntamos, que es muy importante porque cuando desembarcan, mediante nuestra traductora, lo que hacemos es que les explicamos cuál va a ser el desarrollo de la intervención, qué es lo que se les va a hacer. Hay que entender que ellos vienen a un país que no conocen. Lo más importante de todo es que el idioma no lo conocen y es un factor. La comunicación es muy importante para poder, digamos, saber qué es lo que va a pasar conmigo. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de turismo activo, información turística, centros culturales y de interpretación, teatro, comercios o transporte o servicios como el de la policía local de Alicante. Están entre los 100 elementos distinguidos con el sello SICTED, a la calidad turística, el sistema integral de calidad turística en destinos. Si Alicante quiere ponerse en el mapa en un turismo desestacionalizado y de calidad, esta consecución del sello SICTED es un buen reconocimiento a la calidad inmejorable que se está dando al turista en toda la ciudad de Alicante. Por eso creemos que las 100 empresas que tenemos ya con ese sello de calidad SICTED, más todas aquellas que se quieren apuntar, pues creemos que ya es un buen referente para que todos aquellos turistas que se están pensando cuál va a ser su siguiente destino para visitar, ya sea en un puente o en las vacaciones, pues que haga que Alicante sea esa elección. La Comunidad Valenciana es el segundo destino nacional tras Andalucía con mayor número de servicios turísticos participantes en este proyecto, con 678 entidades y la ciudad de Alicante toma posiciones entre los destinos con más sellos de calidad para conseguir convencer a los visitantes sobre los servicios turísticos de la ciudad. Nuestra apuesta por este sello de calidad desde el Patronato de Turismo es tan ferrea que queremos potenciarla en estos cuatro años pues con más trabajo en común para que se generen sinergias entre todos esos eventos que no solamente son hoteles, que no solamente son restaurantes, que no solamente son museos, son todo tipo de empresas que tienen alguna relación directa o indirecta con el sector del turismo. Por eso queremos generar más exponencias, más eventos, más distendidos para que se generen esos networkings y por el final que con esa interrelación entre los múltiples sectores relacionados con el turismo que tienen el sello SICTED, pues que al final que generen sinergias y que trabajemos todos juntos para que Alicante sea un destino. Representantes de varios colectivos integrados en la plataforma por un puerto sostenible han dado a conocer una sentencia que avala que la actividad de graneles que se realiza en el puerto alicantino es contaminante e incumple la legislación a nivel estatal y europeo. Ahora ya es firme, se reconoce que hay contaminación atmosférica, se reconoce que afecta a la salud humana y además se reconoce que por encima de legítimos intereses económicos está la salud de la ciudadanía y el medio ambiente. Asimismo desde la plataforma aseguran que ya se aprobó que se tendrían que haber hecho unas plataformas cerradas para manipular los graneles en naves cerradas. Y no al aire libre como se está haciendo en la actualidad. Con esta sentencia establece claramente que lo legal es manipular. Esos productos volátiles, esos graneles, manipularlos en... No se puede manipular al aire libre, tiene que manipularse dentro de naves cerradas. ¿Qué quiere decir que estamos estos dos años tragando elementos, todos los ciudadanos de Alicante, algunos de más cerca más pero los que estamos más lejos también, estamos todos tragando, respirando productos que afectan a nuestra salud? Tras la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia, desde la plataforma aseguran que las naves cerradas todavía no están hechas y las partículas siguen afectando a nuestra salud y son potencialmente cancerígenas. El Partido Popular reclama a Pedro Sánchez que no deje de lado a los agricultores afectados por la dana en Alicante y Murcia. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, ha pedido al presidente del gobierno que visite la Vega Baja y se reúna con sus agricultores y los regantes y le reclama que enmiende de forma inmediata el Real Decreto Ley que recoge las ayudas de la dana, ya que lo considera un insulto hacia esta tierra por dejar fuera el 93% de los afectados por las inundaciones. Lo que no tiene ningún sentido es que un Real Decreto de Ayudas del gobierno de España para una de las catástrofes más importantes que han ocurrido en la provincia de Alicante en los últimos decenios se deje fuera el 93% de los agricultores y los regantes. Tiene que reaccionar el gobierno de España. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, también califica del todo insuficiente y desolador el decreto de ayudas aprobado por el gobierno central para los damnificados por la gota fría al sur de la comunidad valenciana, especialmente en la comarca de la Vega Baja. Al igual que el millón y medio murcianos están solos y los ha dejado solos un gobierno socialista, Pedro Sánchez, con un decreto de ayudas del todo insuficiente y del todo desolador. Ya tenemos el compromiso, así se llevó también por parte del Partido Popular en la diputación permanente al Congreso de los Diputados de cuando Pablo Casado sea presidente del gobierno. Sin duda, aquellos que lo han perdido todo tendrán al lado un gobierno de España tal y como necesitan en una catástrofe nacional. Los dirigentes del Partido Popular reprochan a Pedro Sánchez su olvido con los damnificados en la Vega Baja y le reclaman una respuesta rápida para que no se vean abocadas a la ruina aquellas personas que no tenían aseguradas sus cosechas o sus empresas. La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagaza Urduntúa, ha pedido en su visita a Alicante que el Ministerio de Educación no guarde los informes sobre adoctrinamiento en las aulas y advierte de que el nacionalismo es una mancha que se está extendiendo de Cataluña a la Comunidad Valenciana y otros territorios. El adoctrinamiento a los niños es una de las peores cosas que se pueden realizar, porque primero está el discurso de la hostilidad, la generación de una fobia o de un enemigo, en este caso es todo lo que suene a español, lengua española, instituciones democráticas de nuestro país democrático, consideración de que la ley no es algo que haya que aplicarse o que haya que seguirse. Por tanto, estamos destruyendo los dos grandes pilares del Estado de Derecho Democrático. La ley, que todos tenemos que seguir la ley, que debe aplicarse la ley, y dos, el pluralismo político y la libertad de conciencia. Si ya consideramos que hay unas ideas que son malas y perversas, estamos generando un discurso de hostilidad, que se puede generar un discurso de odio y que después viene la parte en adolescentes de la radicalización violenta. Lo estamos viendo en Cataluña, lo vimos en su día en el País Vasco. El adoctrinamiento es gravísimo. El adoctrinamiento de la fobia anti española puede generar enormes destroces en esos jóvenes. Y los responsables no son los chavales, son las autoridades que lo permiten o los grupos que están inoculándoles este tipo de discurso de hostilidad o de odio. Los candidatos alicantinos de Ciudadanos, Marta Martín y Juan Ignacio López Vás, han abordado también en el encuentro con la eurodiputada las agresiones a funcionarios de prisiones. Un problema que Ciudadanos elevó al Congreso de los Diputados, pero continúa sin respuesta. Se había producido una agresión sexual en Foncalén y queríamos hablar con Maite para que conociera la situación y para trasladarle que llevamos al Congreso de los Diputados a través de dos preguntas parlamentarias a Marlaska. Le pedimos que nos dijera cuál era el número de delitos sexuales que se producían en las prisiones en España. Por supuesto no nos han contestado, por supuesto no han dado respuesta. Nos parece una cuestión grave, nos parece una cuestión que tiene que ver con la discriminación de género y que tiene que ver con derechos fundamentales y queríamos trasladarlo. La Cámara de Comercio de la provincia de Alicante junto al Banco Sabadell ha celebrado una jornada sobre el mercado de Argelia, un mercado cercano e interesante para los empresarios alicantinos. El mercado argelino para nosotros es muy importante por proximidad y por importancia que tiene y bien, es una jornada en la cual contamos con el consejero comercial de nuestra embajada en Argelia y nos va a explicar las oportunidades de negocio que hay en este momento, pese a las dificultades que plantea el país ante una carencia de presidenta actualmente. Bueno, hay un presidente en funciones, lógicamente, pero hasta el día 12 de diciembre no se celebrarán elecciones presidenciales y bueno, espero que se despeje de una vez esa incertidumbre que tenemos actualmente. En esta jornada ha participado Hasiba Bestangí, directora de la Oficina de Representación del Banco Sabadell en Argel, quien ha dado una visión de la entidad financiera sobre este mercado. Además, José María Hernando Moreno, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Argelia, ha puesto de relieve la relación entre ambos países. Bueno, pues porque como es normal entre dos países vecinos, pues al mismo tiempo son dos socios comerciales muy importantes y estratégicos. Tengan en cuenta que el 60% del gas que importa España viene de este país, viene de Argelia, con lo cual hay una interdependencia entre los dos países muy importante. Y al mismo tiempo, las exportaciones españolas a Argelia están funcionando bien desde hace tiempo. Desde hace tiempo, España es uno de los tres principales socios comerciales de Argelia, junto con Francia e Italia. Y estamos siempre entre los tres países que más vendemos allí, justamente para pagar la factura energética que tenemos que importar. El mercado de Argelia es un mercado en el que la mayor parte del consumo argelino se hace de productos provenientes de la importación, siendo un mercado de interés y ofreciendo oportunidades, ya que se encuentra en pleno desarrollo. En Alicante hay una colonia argelina importante y hay bastantes empresas que, no ahora, sino desde hace bastantes años, bastantes empresas de la provincia de Alicante que exportan y que venden o que están implantadas en Argelia, tanto en el sector agroalimentario, en bollería, como en otros sectores industriales. Pero hay bastantes empresas, o sea que las relaciones son muy buenas y eso es importante para esta provincia. Argelia es uno de los principales mercados para la Unión Europea, siendo principales clientes en 2018 España, Francia e Italia. El Ministerio de Fomento pondrá a prueba en la Comunidad Valenciana el nuevo modelo de vivienda en alquiler a precios asequibles, con la cesión de suelo público para la construcción y explotación de las casas durante 50 años por parte de empresas privadas. Para desarrollar y urbanizar estos suelos, Fomento asignará al organismo SEPES, a finales de este año, unos 100 millones de euros. Valencia es, junto con Sevilla e Ibiza, una de las ciudades elegidas por el Ministerio de Fomento para poner en marcha el Plan de Alquiler de Viviendas. Se trata de conceder a empresarios privados suelo público para que construyan viviendas que puedan estar accesibles al alquiler durante 50 años. Se está redactando un pliego de condiciones para que, transcurridos esos 50 años, las viviendas pasen a ser de titularidad pública. También se establecerá el precio del alquiler, siempre por debajo de los precios de mercado, así como el tipo de inquilino que podrá tener acceso a estas viviendas. Una de las cuestiones que vimos inmediatamente es que había suelo residencial en mano de organismos del Estado, que es donde primero podemos empezar a trabajar nosotros, que había estado paralizado durante mucho tiempo. Nuestro objetivo, fundamentalmente, en manos de SEPES y, además, suelo que está muy bien ubicado en una de las ciudades más tensionadas a nivel de precios de alquiler. Analizamos los suelos y empezamos a trabajar sobre los mismos. Hemos empezado a trabajar también y, además, conjuntamente con la Asociación de Promotores y también con los colegios de arquitectos, es decir, estamos teniendo en consideración criterios de las partes más importantes del sector en un pliego sobre derecho de superficie para que estos suelos puedan ser desarrollados y urbanizados de momento por el sector público y, a continuación, desarrollados edificaciones por parte del sector privado en el que estarán destinadas a suelo en alquiler asequible, a unos precios controlados y establecidos, desde luego, en el propio pliego de superficie y destinado también a unos sectores concretos de la población. El objetivo es que haya seguridad jurídica y unos márgenes de rentabilidad en razonables para los promotores inmobiliarios, para que la medida sea atractiva a las empresas constructoras. El exdiputado al Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardá, ha manifestado en Valencia que la única solución para el proceso catalán tiene que conllevar a un escenario de negociación y de acuerdos. El proceso catalán tiene una virtud, que es un proceso cívico, pacífico y profundamente democrático. Y creo que habría alguien, quizás, interesado en convertir este proceso en un problema de orden público. Bien, nosotros entendemos y comprendiendo también la indignación y el dolor que existe en buena parte de la sociedad catalana ante una respuesta represiva a una demanda, repito, democrática, entiendo que la democracia tiene que triunfar y entendemos que no hay que dar pie a convertir el proceso catalán en un problema de orden público. Sí, es que yo siempre he dicho que hay que buscar una solución dialogada, negociada y acordada. De hecho, esta es la opinión que desde hace meses está formulando una persona, Oriol Junqueras, que se ha llevado la peor parte en la sentencia. Tardá ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación momentos antes de participar en un coloquio en el Salón de Actos de la Biblioteca Gregorio Mayans de la Universitat de València. Un coloquio que ha contado con unas fuertes medidas de seguridad, ya que hasta la universidad se ha presentado un grupo de extrema derecha que ha intentado boicotearlo. Finalmente, la unidad de intervención policial han impedido que el grupo de extremistas se acercase a los estudiantes o al lugar donde se iba a celebrar el coloquio. Familiares y compañeros han recibido con aplausos y algunas banderas de España numerosas unidades de la unidad de intervención policial que se habían desplazado a Cataluña durante las últimas semanas y que han regresado a Valencia. Las unidades de intervención policial de la Policía Nacional que han regresado a Valencia tras ser relevadas de su labor en Barcelona ante las protestas callejeras por la sentencia del Supremo del Procés han sido recibidas entre aplausos y vítores a su entrada al complejo de zapadores. El Ayuntamiento de Alicante prepara una ordenanza para prohibir enterrar juntos a víctimas y agresores de violencia de género. La nueva ordenanza municipal del Ayuntamiento de Alicante para el cementerio contempla no enterrar en la misma sepultura personas entre las que medie un delito machista acreditado. 100 empresas alicantinas cuentan ya con el distintivo Sintect a la calidad turística. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de turismo activo, información turística, centros culturales y de interpretación, teatro, comercios o transporte, pero también la Policía Local de Alicante, el Castillo de Santa Bárbara y el Museo Arqueológico. Dirigentes políticos del Partido Popular reivindican a Pedro Sánchez más medidas para los afectados de la Vega Baja. Lo reclama Carlos Mazón, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Le pide que visite la Vega Baja para atender las reivindicaciones de sus regantes y agricultores. Y también el presidente de Murcia ve desolador el decreto del gobierno por la dana. Valencia, Sevilla e Ibiza atestarán las viviendas de alquiler en concesión. Son las primeras ciudades de España en las que se probará el nuevo modelo de vivienda de alquiler a precios asequibles, anunciado por Fomento, consistente en la cesión de suelo público para la construcción y explotación de casas durante 50 años por parte de empresas privadas. La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una de las organizaciones más activas del narcotráfico en Andalucía en una operación en la que han sido detenidos 45 de sus miembros e incautados 7.000 kilos de hachís, 7 embarcaciones y 8 armas de fuego. La red se dedicaba a introducir hachís por vía marítima con embarcaciones nodriza con las que accedían al estuario del río Godalquivir, según la Policía y la Guardia Civil. La operación denominada Candela Nars se inició el pasado mes de junio y ha concluido con la detención de estas 45 personas, entre ellas el supuesto cabecilla de la organización, conocido como El Tomate. Los detenidos acercaban la droga a la desembocadura del Godalquivir con potentes embarcaciones semirrígidas. También lo hacían utilizando una pequeña flota pesquera con base en Sarlucas de Barrameda, Cádiz y propiedad de los cuñados del cabecilla de la organización, apodados Los Candela. Con este último método dividían los alijos de droga y los traspasaban a embarcaciones más pequeñas y discretas, desde la zona conocida como el Barco del Arroz, para minimizar las posibilidades de perder toda la carga en caso de ser sorprendidos. Cuando eran perseguidos por las fuerzas de seguridad, los tripulantes de la red no dudaban en realizar maniobras muy agresivas y peligrosas que en ocasiones llegaban a poner en grave riesgo su integridad. El IBEX 35 encadena su cuarta jornada consecutiva al alza, aunque cierra prácticamente plana con un repunte del 0,03% hasta situarse en los 9.433 puntos. El resto de las principales plazas europeas también cierran con ganancias contagiadas por el clima positivo que ha generado el acercamiento entre China y Estados Unidos y la prórroga del Brexit. La jornada también ha estado marcada por la victoria en las elecciones de Argentina del candidato peronista Alberto Fernández frente al actual presidente Mauricio Macri. Inicialmente ha sido recibida con una subida del 6,5% en el principal índice del país que enseguida se ha dado la vuelta y en el momento del cierre de los mercados en España marcaba un descenso del 3,15%. Hoy se ha conocido asimismo que el Banco Central del país ya ha tomado medidas para controlar la compra de dólares estadounidenses hasta un máximo de 200 unidades por persona con el fin de evitar que se agoten las reservas de esta divisa. De vuelta al IBEX 35, Siemens Games es el valor más alcista de la jornada al subir un 1,8%. Le siguen Melia Hoteles y ArcelorMittal que rebotan más de un punto y medio porcentual. En el extremo opuesto el valor más castigado es Viscofam que se deja casi un 4%. Le siguen Ence que cae un 2,4% y Bankia que retrocede un 1,8% después de que la entidad anunciase que ganó hasta septiembre 575 millones de euros, un 22,6% menos que en el mismo periodo del año anterior. Y en el mercado de materias primas el barril de Brendel de referencia en Europa se sitúan 61 dólares mientras que en el de divisas el euro se cambia por un dólar y nueve centavos. Por su parte la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 63 puntos básicos. El juicio por el asesinato de Diana Kerr que debía comenzar hoy se ha suspendido al no poderse constituir el jurado popular. Habrá que esperar al 11 de noviembre para ver en el banquillo de los acusados a José Enrique Abuingei, alias El Chicle. El autor confeso de la muerte de la joven madrileña ya compareció en la audiencia provincial de Aocoruña por el intento de rapto de otra joven en la localidad coruñesa de Boiro en diciembre de 2017. Unos hechos que precipitaron su detención como sospechoso del crimen de Diana Kerr. Entonces fue condenado a cinco años y un mes de prisión por detención ilegal y agresión sexual, esta en grado de tentativa. En este nuevo proceso, uno de los puntos claves de la vista oral será dilucidar si la joven madrileña fue agredida sexualmente, como defiende fiscalía y acusación particular, o no. El abogado de la familia Kerr, Ricardo Pérez Lama, confía en los forenses para demostrar que hubo móvil sexual. Para nosotros es muy importante que fue un segundo grupo de médicos forenses y creemos que aporta una cuestión fundamental y vital para este asunto. Esta circunstancia, junto al delito de asesinato, abriría la puerta a una pena de prisión permanente revisable, como piden para él la familia de la víctima y el Ministerio Fiscal.